Tercera y última parte, ya no tenemos más espacio porque hemos grabado y este equipo es de 512 gigas, pero hemos grabado de bestialidad. Así que me quiero despedir de ustedes, si les gustó, por favor, si gustaron, un like aquí en el canal HGZ. Aguardo sus comentarios y será hasta la próxima vez. Espero que tengan gustado, agradezco todos mis suscritos en el canal y esperamos.